El albergue de mascotas del Grupo Mati recibió este martes 28 de septiembre la atenta visita de los personeros de Paraíso Inmobiliario, quienes llegaron con una importante donación de insumos alimenticios e higiene para los perritos que aquí se albergan. El abogado Robert Paballa, como asesor legal del Grupo Mati, fue el encargado de hacer la entrega formal de los productos en donación. Un saludo de parte de quienes hacemos Paraíso Inmobiliario. Hoy nos acercamos al albergue Mati para recordar que no están solas y que si podemos ayudar de una manera u otra, gustosos lo hacemos. Invito a todos los amigos que por favor se acerquen con alguna u otra cosita, se puede hacerles sentir que no están solas y que tienen el apoyo. La donación consistió en los siguientes productos. Alimento para los animalitos, deja para que se pueda limpiar el lugar, jaboncito para bañar a los animalitos y para las sopitas, para que puedan tener una pequeña alimentación los amigos. Siempre cuando podemos y la gente necesita, estamos prestos para cualquier ayuda. Se donó también jaboncitos contra las pulgas para los perros. Celia López, como presidenta del Grupo Mati, agradeció el gesto del personal de Paraíso Inmobiliario. Un especial y grandísimo agradecimiento a Paraíso Inmobiliario, que se han dado cita a este nuestro lugar, para donar, porque ellos saben nuestras necesidades, para donar tanto comidita, tanto para lavar las cobijitas, para la sopita, para bañar. Es un gesto enorme que nos está haciendo. También esto es algo grande que da un incentivo para el resto de instituciones o empresas privadas que vean que nuestra labor realmente es bien sacrificada y nuestra labor es sin fines de lucro. Es simplemente que queremos ayudar a los perritos, en este caso ayudando a la limpieza de la ciudad. Ustedes verán que ahora muy, muy poco van a haber perros en la calle y rota las fundas de las basuras. Es por nuestra labor que realizamos trayendo a los perritos. Pero ¿a qué perritos traemos nosotros? Son aquellos perritos que realmente necesitan de nuestra ayuda, como por ejemplo, son atropellados. Tanta gente que les bota a la calle a los perritos que ya no los quieren más, porque mientras son chiquitos ellos se están abrazando, dando todo lo necesario, pero cuando son grandes es a las calles. Y eso realmente es muy triste. La gente debe concientizarse y verse que un perro es toda la vida útil de su perro, de la vida del perro. Es decir, los años que sean necesarios que ellos tienen que vivir. Si así la gente entendiera, pues no hubiera perritos en la calle. Pero en todo caso, aquí estamos nosotras, con nuestro corazón, que amamos a los animalitos para ayudarles a ellos. Una vez más repetimos el gran agradecimiento que tenemos como Grupo Mati, que no sea esta ni la última vez, sino más bien que sea un incentivo para el resto de las empresas privadas. Gracias Inmobiliaria Paraíso. Gracias al señor Marcelo Pabaña, a su hermano y a todo su cuerpo que trabaja en esa institución. También tuvimos, hace la otra semana, también nos visitó Payasito, el botón, también nos ayudó. Y esto va así, vean, así en secadena, ayudándonos poquito a poco a seguir adelante. Esta comidita que nos dan ahora ya nos ayuda para sobrevivir siquiera un largo tiempo, ¿verdad compañera? Para nosotros es bastantísima la ayuda. Rogamos a la culta ciudadanía que por favor sigan su manse, sigan su manse con esta causa como es la Inmobiliaria Paraíso. Miren ustedes, una gran ayuda. También aprovecho la oportunidad para agradecer a la Cape Pastaza. Siempre vamos a estar agradecidos porque también ellos se preocupan por el bien social, en este caso también nos ayudan con alguna cosita. Gracias Cape Pastaza. Expresaron que para mantener este albergue no cuentan con el apoyo de las instituciones públicas y que existe el riesgo de cerrarse por falta de recursos. Le comento que nosotros como tenemos bastantes animalitos y no tenemos ayuda de ninguna entidad pública, sino ahorita tenemos de la empresa privada que agradecemos mucho, pero usted sabe que los gastos aquí en el refugio no es que solo cojo la comidita y ya está, no. Un proceso para rescatar un animalito tiene que ser llevado al veterinario. Nuestro rescate primerito, necesitamos vehículo para movilizarnos. El vehículo mínimo nos cuesta 10 dólares el taxi. Aparte de eso tenemos que saber que tenemos que llevar al veterinario mínimo 50 dólares el veterinario. Solo para que vean el proceso que hace el grupo mate, no es que coge y bota al perrito acá en el refugio y se acabó. Hay que comprar la medicina, también tenemos que saber, hay que cuidarles, bañarles, rehabilitarles, darles cariño, que es lo más importante para que ellos puedan acceder a una nueva familia, puedan confiar nuevamente en el ser humano. Y después les damos en adopción a los perritos y les hacemos un seguimiento. Así es el proceso de cómo nos manejamos aquí en el grupo. Y aparte de eso pedimos ayuda para nosotros, para poder seguir trabajando y no cerrar nuestro grupo. Nuestro grupo depende de todos, no solo de uno. Agradecemos a Paraíso Inmobiliario por el apoyo que nos están brindando el día de hoy. Es de muy gran ayuda para nuestros peluditos. Agradecemos a Expresas de Morona Santiago por estar presente aquí, para darnos a conocer. Como grupo venimos trabajando hace siete años a favor de estos animalitos rescatados de la calle. Nosotros recogemos animalitos que están en condiciones muy malas, los recuperamos y los damos en adopción. Es el proceso que llevamos. Invitamos a todas las personas de Macas, de la provincia, de todo el país, si es posible, que se sumen a esta causa que tenemos nosotros. Nos pueden donar comidita, nos pueden donar productos de limpieza, camisetas viejas, toallitas. Todo lo que ustedes deseen nos pueden donar. Pueden venir directamente al refugio, que queda ubicado en Arremigio Madero, bajando a la tituladora del municipio al lado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Toda donación es bien recibida. Así sea un dolarito de cloquetas, todo es recibido. Más que todo, tienen que saber que nosotros contamos ahorita con 69 animalitos. De los 69 animalitos, tenemos aquí 47 y el resto están en la veterinaria, otros están en casas hogares recuperándose porque están en malas condiciones. Entonces se van recuperando y les traemos acá al refugio. Tenemos que saber que el animalito no es para un día, por favor. Si tenemos un animalito, tenemos que entender que es para toda la vida. Si decimos querer un animalito, tenemos que esterilizarlo. Lo primerito es esterilizar, para que no se sigan reproduciendo más animalitos. Tenemos que saber que los animalitos se reproducen cuando son pequeños, todo el mundo les queremos, vacunamos todo. Después son abandonados a su suerte. Y el trabajo crece para el grupo MATI. ¿Por qué digo para el grupo MATI? Porque nosotros todos los días, todas las semanas, estamos recogiendo perritos. A veces nosotros decimos ya no podemos coger más perritos. Pero a veces se nos sale de nuestras manos ver un perrito sufriendo que nadie, absolutamente nadie hace nada y nos toca ir al rescate de ese animalito. Así que les pedimos de favor a las personas que seamos un poquito más conscientes, que sepamos que tenemos que esterilizar. Y también hacemos un llamado a las autoridades, que por favor se sumen a esta causa. No tenemos ayuda de ninguna institución pública y esto es un trabajo municipal. Hay una ordenanza y la ordenanza debe estar cumpliéndose y tiene que ayudar el municipio con comidita, con atención veterinaria, con esterilizaciones. Hacemos un llamado que se sumen a esta causa. Estamos hablando aquí de muchos animalitos y para nosotros que somos cinco voluntarios activos no avanzamos con los gastos, no avanzamos con las atenciones veterinarias. En los recintos del Grupo Mati, los animalitos son tratados con amor y consideración hasta que alguien quiera llevarlos en adopción, ofreciéndoles y dándoles una vida digna. Recordemos que no es la primera vez que Paraíso Inmobiliario realiza un gesto de ayuda solidaria como este. Miguel Alfonso Parra. Exprésate Morona Santiago. ... ... Gracias por ver el video.